Perfume Chanel No 5 Parfum de Chanel para Mujeres El Chanel No 5 es un verdadero clásico de la perfumería y ha sido un referente en la industria desde su lanzamiento en 1921. El Chanel No 5 Parfum es la versión más concentrada y lujosa de esta icónica fragancia, y encarna la elegancia y el refinamiento asociados con la marca Chanel. La primera impresión al abrir el frasco es simplemente cautivadora. El diseño del envase es elegante y minimalista, con líneas limpias y una etiqueta negra con el logo de Chanel. El frasco en sí está hecho de vidrio transparente, lo que permite apreciar el color dorado de líquido. Al destapar la botella, se revela un tapón de cristal facetado que aporta un toque de sofisticación. La fragancia del Chanel No 5 Parfum es atemporal y sofisticada. Se caracteriza por una mezcla floral y amaderada, con notas clave de rosa de mayo, jazmín, ylan ylan, iris y sándalo. Estos ingredientes se combinan magistralmente para crear una fragancia rica y compleja que evoluciona a medida que se desarrolla en la piel. La apertura del perfume es fresca y vibrante, con notas cítricas que le dan un toque efervescente. A medida que se asienta, las notas florales toman protagonismo, en particular el jazmín y la rosa de mayo, que añaden una sensualidad y feminidad inconfundibles. Estas notas florales están perfectamente equilibradas con el ylan ylan, que aporta una suavidad y calidez irresistible. A medida que el perfume se desarrolla, las notas de fondo emergen lentamente. El sándalo y el iris le dan al Chanel No 5 Parfum una calidad de rosa y leñosa, que aporta una base sólida y duradera a la fragancia. Estas notas finales se mezclan suavemente con las notas florales, creando una estela persistente pero delicada que se mantiene en la piel durante horas. En cuanto a la longevidad y la proyección, el Chanel No 5 Parfum es excepcional. Solo se necesita una pequeña cantidad para obtener un aroma intenso y duradero que perdura a lo largo del día. Su carácter intemporal lo hace adecuado para cualquier ocasión, ya sea una reunión formal o una salida nocturna. En resumen, el Chanel No 5 Parfum es una obra maestra de la perfumería. Su fragancia icónica y elegante, junto con su presentación lujosa, lo convierten en un clásico atemporal que nunca pasa de moda. Si buscas una fragancia sofisticada, femenina y duradera, el Chanel No 5 Parfum es una elección perfecta. Es importante tener en cuenta que la longevidad y la estela de un perfume pueden variar según la química individual de la piel, la cantidad de producto aplicado y las condiciones ambientales. Sin embargo, en general, el Chanel No 5 Parfum ha demostrado ser una fragancia de larga duración con una estela notable. En resumen, el Chanel No 5 Parfum ofrece una excelente longevidad, manteniéndose en la piel durante horas, y una estela notable que deja una impresión duradera. Su calidad concentrada y sus ingredientes cuidadosamente seleccionados garantizan una experiencia olfativa elegante y duradera que te acompañará a lo largo del día. ¡Gracias!